Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a hablar rápidamente de qué pasó en el mercado de bienes raíces en junio comparándolo con el año 2019 y comparándolo con mayo. La primera cosa es el inventario. El inventario y las nuevas casas, la cantidad ha disminuido comparado con lo que teníamos en el mercado el año pasado. Sin embargo, el precio de una casa en promedio subió 5.1% comparado con el 2019. Las casas también se vendieron un poco más lento de lo que normalmente se pudiera vender y si lo comparamos con el 2019, obviamente en el 2019 se vendían mucho más rápido. Obviamente hemos estado afectados por el coronavirus. El coronavirus hace que muchas personas que quieren realmente vender su casa se mantengan al margen de no ponerla en el mercado por no saber qué está pasando realmente y aparte por no querer mostrar la casa, que las personas entren a su hogar y puedan estar enfermos. Tenemos muchas herramientas como por ejemplo mostrar la casa online con tours virtuales, pero muchas veces las personas simplemente quieren ir y ver la propiedad. Entonces tenemos un inventario ahorita un poco menor y hay muchísimas personas que están comprando porque están tomando ventaja de la tasa de interés que está súper bajita y es la tasa de interés que hemos tenido más baja por lo menos en los últimos 10 años. Si estás realmente pensando en comprar una casa, este realmente es el momento. Igual si estás pensando en vender la casa y sientes que la tienes vacía, la tienes desocupada o realmente puedes tener, dependiendo de la situación de cada quien, realmente pudieras vender la casa mucho más rápido porque hay muchísimas personas comprando ahorita casas. Ok, aparte te voy a hablar de lo que es norma y año, el CITCO33, el 161 es normalmente el CITCO donde yo trabajo, el inventario comparado mayo con junio es prácticamente el mismo, pero si comparamos las casas con contrato, las que están pendientes por ser vendidas, realmente en mayo tuvimos 9 casas y en junio tuvimos 35 casas, pueden ver que fue más del doble. Entonces la situación está cada vez mejorando. Las ventas por que se cerraron fue prácticamente las mismas, pero obviamente en julio vamos a ver realmente la diferencia porque las casas que están ahorita con contrato pues van a ser seguramente cerradas en julio. Si ustedes tienen alguna pregunta de cómo vender su casa, de cómo pudieran opcionar para comprar una casa, solamente escríbanme, déjenme en un comentario y con muchísimo gusto los voy a ayudar. Si realmente este reporte de Real Estate les gustó, por favor denle like y si tienen algún comentario me lo pueden dejar en los comentarios. Gracias.